Tras ganar la etapa número 9 y conseguir nuevamente la Maglia Rosa, que lo identifica como líder del Giro de Italia 2023, el ciclista belga Renko Benepol ha confirmado que no continuará en el Giro de Italia ya que resultó positivo en COVID-19. Benepol escribió lo siguiente, con el corazón encogido, tengo que anunciar que abandonaré el Giro debido al COVID-19. Tras someterse a una prueba rutinaria, resultó positivo, por lo cual indica que no seguirá ni defenderá la Maglia Rosa en la competición. La noticia entonces en esta jornada de descanso es que el líder y favorito para quedarse con la competencia, Renko Benepol, le ha tocado decir no más por resultar positivo para COVID-19. Confirmamos entonces el retiro de este ciclista en esta edición 106. Déjanos tu comentario sobre esta decisión que le ha tocado tomar al ciclista belga Renko Benepol. A todos gracias por dejar tu like, gracias por suscribirte a nuestro canal y nos puedes dejar tu comentario sobre cuál es tu favorito ahora tras el retiro de Renko Benepol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!